¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más a nuestra dosis diaria del Basileus, nuestro imperio bizantino que va a convertirse en el imperio romano. Para eso está el Europa Universalis IV, ¿verdad? Para eso lo estamos jugando. Si recordáis, en el último vídeo habíamos concluido la Gran Guerra Ibérica, la primera de las que vamos a tener, porque habrá varias, y habíamos empezado ya también una guerra contra Francia, en la que se nos habían unido Stetten, que está aquí arriba y lo están haciendo pera ahora que me fijo los bohemios, y se había unido también Suiza. No sé si haré algo con ellos, no creo que mucho, en todo caso quizás lo saqué, Suiza no creo que la pueda convertir en vasalla, ¿verdad? Es una locura, no, efectivamente, como mucho quizás la pueda saquear, no sé. Lo que sí que quiero es quitarle a Francia todas sus colonias y empezar a comerme ya terreno francés, porque Francia sí que la necesito entera para poder formar el imperio romano. Aparte de eso, para no variar, tenemos otra guerra en Estados Unidos, eso va a ser una constante de esta campaña, porque hemos crecido muy, muy rápido en Estados Unidos, pero bueno, no me preocupa ni me importa demasiado. Vamos a esperar a tomar estos puertos de aquí, vamos de hecho a darle un poquito de vida, porque esta no va a ser una guerra que requiera mucho por nuestra parte. La Guardia Imperial se está enfrentando, seguramente, a los otomanos, en efecto. Ya os los habéis cargado, ¿verdad? Fanáticos católicos en Cartagena, sí, pero en Cartagena de Indias. Imperio Benzantino ocupado Carcasona, Narbonne y Montpellier, fantástico. Y Estados Unidos ha recuperado Nentego. Estupendo, pues ahora vámonos a esta zona, ya nos hemos matado a nuestros rivales. Vamos a empezar a tomar territorio de los Kriks, empezando, obviamente, por su capital. También estamos en guerra con los Cahokia y los Cia. Los Cia, ¿dónde estáis? ¡Wow! Muy lejos, vale, no me importa. Pasando de vosotros de momento. En Bessalabia ya hemos terminado, vosotros os podéis poner a entrenar, no os voy a utilizar para la guerra. Y aquí nuestra flota ha aniquilado a la flota francesa que quedaba. Venid aquí a bloquear Saint-Tonche para poder tomar antes el castillo y ya estaría. Ceuta ya es parte de nuestro patrimonio, estupendo. François de Valois ha asumido la corona de Francia en un momento no muy interesante. Para ser rey de Francia. Venid para acá, para acá y para acá. Seguimos anexionando. Ah, ya no necesito a las tropas catalanas unidas. Idolatría o reverencia. Su fe es pura y seríamos tontos en rechazarla. Esto es peor que una energía, debe erradicarse. Va a ser esto, obviamente. Perdemos tolerancia a la fe verdadera, pero ganamos capacidad de conversión. Yo lo que quiero es que se conviertan. Aunque sean muy puros en su fe, me da tanto igual. Mientras su fe sea la misma que la oficial. Y ahí brechan las murallas y acabamos de llegar con los barcos. Saint-Tonche tiene los días contados. Fuá ha caído, con lo cual avanzamos hacia Berna. Hemos tomado Toulouse y Ruèche. Hacia Auvergne y Querci, por favor. Mientras continuamos mejorando relaciones con los que estamos intentando convertir nuestros vasallos. Si recordáis, habíamos comenzado con Milán y con Escocia. Para que sean nuestros futuros vasallos, de cara a anexionárnoslos por las buenas. Porque se convertirán nuestros vasallos por las buenas. Y seguramente también ahora hagamos otro vasallo más, que será Gascuña. Eso nos va a ayudar luego a tomar más territorio francés. Digo seguramente porque quizás no. Depende de cuánta expansión agresiva esto implique. Hemos tomado Vernia. Hemos aniquilado a la flota de los franceses, que eran barcos pesados. Y esta... ya no les quedan barcos entonces, ¿no? Sí, les quedan barcos. ¿Pero dónde está la flota? ¿Estará por acá? Quizás... no, será esta la aquí. Efectivamente, ahí está Stedt. Y aquí los franceses están tocando las narices, así que vamos a llevarnos a nuestros barcos por aquí. Recordad, no le deis click directamente porque pasan por el Golfo de Vizcaya. Que es mar abierto y eso os causa desgaste. Y de hecho puedo pasar a pie. Vamos a ir a pie. Tira para allá. ¿Usted ya ha tomado Kersi? Pues hacia Lemosin. Vamos a tomar todo lo que se pueda. Y luego avanzamos hacia Suiza para quitarnos la de en medio. Bajo Poitou, ya es nuestro. Al alto Poitou, entonces. Asentamiento con nativos. Muy bien, que las colonias crezcan es bueno. Hemos perdido la serie de Siena. No te preocupes, enseguida... Enseguida lo recapturamos. Y sigamos convirtiendo de todo. Hacia Perigor, por favor. El Comercio Mundial. No pasa nada. Ya sabíamos que no iba a salir a nuestro territorio. Pero no me preocupa. Porque no es una de las más complicadas de esparcir por tu tierra. Ahí hemos tomado la capital de los Kriks. Vamos a tomar la capital... Ah, mira, se siguen uniendo tribus. Vamos a tomar la capital de los Cahokia. Y así dejan de molestar. A ver, señores. Ustedes. Podéis pasar por aquí, ¿verdad? Por la Federación Pacha podéis pasar y llegáis hasta Cahokia. Venga. Tirad para allá. A ver si tomáis Cahokia cuanto antes. Con Escocia. Quisiera un matrimonio real. Claro que sí. Eso os dará más ganas de uniros a mí. Con vosotros también, con los milaneses. Otro matrimonio real. Estupendo. Van a desembarcar tropas por aquí. Pues que desembarquen. Me da igual. Esos territorios no los voy a necesitar. Esta flota que bloquee el puerto de Siena para recuperarlo cuanto antes. Vamos a empezar a asediar ya Suiza. Venga para allá. Otra conversión. Y nuestro explorador ya ha terminado de explorar el sur del mar de la China. Continúen con el Pacífico Sudoriental. Venga. Va a explorar mares y luego costas. Por aquí. Holobai se puede convertir del catolicismo. Pues venga. Vosotros vais a venir a Nguimua. Vosotros a Burdeos. Y luego ya vamos a ir marchando hacia Suiza. Y les echamos cuanto antes del combate. Estetín todavía no ha caído. Los bohemios se dieron la vuelta para venir a ayudar por aquí. Me parece bien. Total Estetín no tiene defensa ninguna. Mejorar relaciones con los bohemios me parece inteligente. Porque ya hemos visto que tienen 132.000 hombres. Mejorarlos con los mamelucos también es útil. Por lo menos de momento. Y con los marroquíes no. Vamos a mandar a mejorar relaciones con nuestros súbditos. Eso es. Venga. Ahí tenemos bien utilizados a nuestros emisarios. Que no pierdan el tiempo. Mientras nosotros seguimos por aquí. La fiesta. Vente a la marche. No. De hecho vente a Alenzón. Hemos recuperado Siena. Bien. Hemos tomado Burdeos. Bien. Vente aquí. A asediar otro castillo enemigo. No. Vente tú a asediar el castillo enemigo. Y tú te quedas por el camino tomando provincias. Cuanto antes podamos echarles de la guerra. Mejor. Cuando recuperemos a uno de los emisarios. Ahí recuperamos al de los mamelucos. Según lo digo lo tengo. Vamos a ver si aceptáis la paz. A ver. Señores de Stedt. No la aceptáis. Señores de Suiza. No la aceptáis. Pues nada. Que siga la guerra. Queréis pasarlos de Verden. Que estéis en guerra con Moscovia. Pues pasáoslo bien. En Chur tenían tropas. Digo tenían porque las acabamos de aniquilar. Yo que me alegro. Y nada. Ahí tenemos dos asedios. Hemos tomado Alenzón. Pues vénganse ustedes. Por aquí no tenemos ya mucho más que hacer. Honestamente. ValdeStadt podéis venir a tomar. Mientras esperamos tranquilamente y de buen rollo. A que se rindan o mueran todos. Francia ofrece la paz. Je, je, je. Ja, ja, ja. No. Veamos. ¿Qué más puedo ir yo haciendo por aquí? Moscovia. No sé si saldréis triunfadores de esa guerra. Así que de momento no tiene sentido perder el tiempo haciéndome más amigo vuestro. Vamos a hacernos amigo de más vasallos. La colonia de California. Mejoraríamos las relaciones con ellos y estaría bien. Venga. Particularistas de Vizancias se hacen en el cabo. Por aquí cómo vamos. Estáis recuperando los territorios rebeldes. Estupendo. Nosotros seguimos avanzando. Y estáis tomando territorio de los Kriks. Estupendo. Están atacando al ejército imperial. ¿Quién? Lo han atacado. Fuá. Con 3.000 hombres. Estáis mal de la cabeza, chicos. Sí, ya sé que tenían poca moral porque estaban de instrucción. Pero da igual. Es un ejército imperial y vosotros 3.000 reservistas. O sea, estáis locos. Ahí hemos tomado Ilans. Ahí estamos tomando más territorios. Vamos a ir a San Galen. ¿Cómo va este team? Al menos 42%. 42%. Se está costando tomarlo. Bueno. Con calma. Tranquilos. Tranquilos. ¿Esto lo podríamos atacar? ¿Tenemos Cassus Belli? No. Queremos un Cassus Belli. Y al Papa no podríamos. ¿Y a la Toscana? A la Toscana sí que podríamos. Pero eso implica meternos en guerra con Saboya. Lo cual es muy bueno, de hecho. Porque Saboya no la puedo atacar directamente. Bien. Entonces necesitamos red de espionaje contra Saboya y contra Nápoles. Primero contra Nápoles, que es baratito. Que continúen esos asedios tranquilamente. Cuanto antes terminemos mejor. Por aquí cómo van nuestras tropas. Ya están llegando a Cajokia. Muy bien. Venga. A ver si lo tomáis pronto. Nacionalistas Kongs se alzan en Sierra Leona. Eso es un problema. Va a haber que ir para allá con tropas. ¿Los catalanes van a ser suficientes? No lo van a ser. Vamos a hacer que el ejército de los catalanes deje de ser un ejercitillo y se convierta en un ejército decente. Dame una caballería. Dame dos infanterías. Y dame un, dos, tres, cuatro artillerías. Venga. Que es lo que vamos a poder reclutar allí en el sur de España. Las naciones no quieren las levas. Que se recluten más despacio. Mejor que perder estabilidad, obviamente. Y cuanto antes terminemos esta guerra, mejor. Campesinos estadounidenses se levantan. ¡Uy! Ahí hemos tomado la capital enemiga. Vamos a tomar la capital enemiga en peoria también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale. Podemos desarrollar tecnología. Oh, wow. Estamos muy adelantados. Me daría... No me daría capacidad administrativa. O sea, ya hay gente que la ha desarrollado hace bastante tiempo. Hace dos años largos. ¡Wow! Pero me da eficiencia administrativa. Eso es buenísimo. Pues la voy a tener que desarrollar en muy breve lapso de tiempo. Pero de momento espero. No acepto la paz y no acepto la paz. Más rebeldes en Estados Unidos. Eso es lo de esperar. Conversión. Muy bien. Vamos a seguir convirtiendo a todo lo que se pueda. Es Belendan. Pues es Belendan. Venga, por aquí. Bien. Están recuperando territorios en Francia. Vamos a mandar para allá a nuestras tropas. Porque no me he dado cuenta de eso. Se han colado. No sé muy bien por dónde. Pero vamos a ir por ellos. Sin piedad. Y a ver si cae algún castillo suizo. Y les podemos exigir la paz. Porque Stetton va a su ritmo también, por lo que veo. Perfecto. Victoria ahí. Aquí vamos a cazar a más tropas por el camino. Me parece genial. Más aniquilaciones de franceses. Ni de aniquilar a esos franceses antes de nada. Otro combate aquí. Un ejército francés numeroso. Pues este igual la perdemos. Nacionalista portugués. Es otro que tenemos que lidiar con ello. Pero... ¿Cómo va el ejército de los catalanes? Ya solamente le falta una artillería que va a venir de aquí. Perfecto. Pues hemos ganado a pesar de los pesares. Y hemos aniquilado al ejército francés, de hecho. Estupendo. Todavía no cae el castillo. No, es un castillo de acero. Acero forjado. Vale. ¿Dónde está la flota? Venid para acá que vais a hacer falta. El ejército de los catalanes, de hecho, lo voy a hacer entero, yo creo. Así del tirón. Son 10, 4, 8, ¿no? Pues necesitamos un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Y luego necesitaremos un, dos más de infantería. Y con eso ya tenemos otro ejército completo. Porque vamos a tener que lidiar con muchos rebeldes por ahí. Y por aquí tenemos que cazar a estos franceses. Vamos a bajar la velocidad para que no se me cuelen más. Por aquí me estaba llegando otro ejército, ¿verdad? Sí, pero a su ritmo. En Burdeos matamos mil hombres más. Vamos a venir hacia Kersey a cazar a este ejército de aquí que tiene 4.000 artillerías. Os habéis dejado ahí un montón de pasta. Y os la voy a masacrar a todos, chicos. De hecho, tenéis bastantes tropas ya aquí. Tenéis un ejército decente. Si lo tuvierais tiempo de juntar, que no os lo pienso dejar. Van a combatir por separado y los vamos a masacrar. Mira, además están llegando aquí los bohemios. Nada, nada. Esto va a ser una masacre. Sin piedad ninguna. En Overnia hemos aniquilado a esas tropas que traéis de refuerzo. Y vamos a venir hacia el norte. Los bohemios tienen 27.000 contra 7.000. Aquí a ver si calla esta serie de una vez. Ahí calló. O se haga, declara la guerra a Canadá. Ok, ahora voy. Esto ya está ganado. En cuanto recuperemos al diplomático de Cataluña, que será el próximo mes, firmaremos una paz por ahí. Vení hacia el Emosín y seguí ocupando territorios. ¿Ya se han retirado? Pues vení hacia el Bajopatí. Ahí recuperamos a ese diplomático y vamos a poder firmar paces. Una nueva idea. Sí, por favor, las ideas ofensivas las quiero todas cuanto antes. A ver si podemos cazar aquí a tropas. Veníos al Emosín y lo ocupáis. Vosotros hacia el Bajo Poitú y luego hacia el Alto Poitú. Vosotros venid aquí hacia Chur. ¿Es esto o no? Zurich. Ocupad Zurich. Y a ver si quieren ya la paz los aquí. Aquí. Señores suizos, ¿queréis ya la paz? No os puedo saquear todavía y me daréis un punto. Entonces, pero es expansión agresiva. ¿Realmente me vale la pena expansión agresiva por un punto de desarrollo? Creo que no. Creo que no, honestamente. Dinerito sí que me viene muy bien porque estoy pobre. Y si me pagáis reparaciones de guerra me viene aún mejor. Y si me desviáis comercio me viene mejor. Pero eso ya es mucho pedir. Vale. Hasta aquí la guerra. Fuera. Y se acaba esta guerra y me puedo llevar para allá a mis queridas tropas. Entonces, Stetton está ya cerca de caer. Estupendo. A ver si cae el castillo. Podemos firmar también la paz con Stetton. Bajo Poitou ha caído. Estupendo. Al alto Poitou a eliminar lo que queda de ellos. Marruecos está aquí también con sus tropas. Lemosina ha caído. Venidos hacia Pedrigord. No ha caído el castillo todavía. Bueno, pues a ver. Aquí. Señores de Ciano. Cajoquia. Cajoquia. Os saqueo la capital. No me vale para nada. Pues reparaciones de guerra y dinerito. Y se acabó la guerra con los Cajoquia. Fuera. Y ahora cuando caiga Peoria. Imagino que también podré firmar ahí una paz. Cuando recupere, por supuesto, al emisario. Vale. Pues seguimos avanzando por aquí. Voy a utilizar un poco de ese poder administrativo. Porque si recuerdo bien. Efectivamente aquí había algunas provincias que ya no podía meterles más poder militar. Pero administrativo sí puedo. Eso es. A ver, más estados. Quiero esa eficiencia administrativa. Pero tampoco me quiero volver loco. Corinto. Un, dos, tres. Por aquí. Macedonia. No. Aquí, el norte de Grecia. Por aquí. Un, dos, tres. Corfu. Un, dos, tres. ¿Y dónde más? Encefalonia. Acá. Un, dos, tres. Venga. Hemos gastado un montón de poder administrativo. Pero no pasa nada. Los santos de Macedonia. Eh, no quiero autonomía local. Así que venga. Más revueltas en Estados Unidos. ¡Qué raro! Es la primera vez que me ocurre. Nunca lo vi. Ustedes al bajo Poitou. Ustedes se pueden quedar en Berri. Y ustedes se quedan ahí tranquilamente. Estetín no quiere caer. Y como van ya los catalanes. Ya están listos. Estupendo. Móntense en el barco. Dejemos que pase el mes. Venga. Y venís hacia Begafada. Vais a perder, pero... Vais a perder tropas, me refiero. Pero ¿qué le vamos a hacer? Eh... Reduces el mantenimiento. Me vienes ni que pintado, chaval. Por aquí seguimos trabajando en ello. Aquí todavía no habéis tomado eso. Daos prisa, por favor. Burdeos ya ha caído. Ya lo hemos recuperado todo. Perfecto. Venga. Ahí hemos tomado Glala, como se diga. Puedes venir hacia acá. Hacia los Cia. Y os vais recuperando por el camino. Cuando salgáis de ahí. Y recuperemos este emisario. A ver si podemos firmar la paz con los Peoria. Peoria. Quiero la paz. Saquearos la capital no me sirve de nada, obviamente. Reparaciones de guerra. Y dinerito. Ala. Y dejar de molestar. Y nosotros nos vamos para allá. Hemos ocupado bajo Poitou. Y se acabó lo que se da por aquí. Vosotros estáis a punto de llegar. Secreto familiar. Perder prestigio. No, prefiero perder legitimidad de mi heredero. Que eso se recupera con facilidad. Aquí necesito un líder. Ya, sí o sí. Mi heredero acaba de perder legitimidad. Es un 4-3. Tiene 17 años. Pero es malo en el comercio. Eh. Hazte general, heredero mío. Así ganarás legitimidad. O morirás. En realidad solo es posible que mueras. Listo. Cárgate a los rebeldes de aquí. Recupera la provincia que la estábamos convirtiendo. Y te vamos a llevar a por el resto de rebeldes que están por aquí. No. Por acá no. ¿Dónde estaban los rebeldes? Aquí en el sur tenemos rebeldes para aburrir. A ver que venía a tomarlos. Pero yo tenía rebeldes en una isla. En esta de aquí. Nacionalistas portugueiros. Habrá que ir a decirles. ¡Je! ¿Qué pasa con tu rollo? Ahí hemos tomado Sierra Leona. Que los barcos vengan a Sierra Leona. Y en el próximo mes nos largamos. Subiros a los barquitos. Y en el próximo mes vais a venir hacia Sudáfrica. Solo que no voy a ir del tirón. Porque entonces las bajas. Que voy a sufrir bajas. Pero es que las bajas serían apocalípticas si voy del tirón. Mejoramos relaciones con Escocia de vuelta. Porque en cuanto terminemos las guerras vamos a querer hacer de Escocia nuestra vasalla. Si se puede. Van a desembarcar tropas. ¿Dónde? Aquí. Traen mil hombres ahí los franceses. Pues que los muevan donde quieran. Conversión exitosa en Sierra Leona. Si hubieran acabado un poquito antes igual nos ahorrábamos la revuelta. ¿Ya ha caído Staten? Ya ha caído Staten. Estupendo. Pues en cuanto recuperemos al que está en Escocia nos ocupamos de ello. ¿Cómo se atreven? ¿Disturbio nacional o divorciarnos del Basileo Bohemio? ¿Cómo se atreven? El Disturbio Nacional no me va a gustar. Pero menos me gustaría tenerme que divorciar de un bohemio. Tira para allá. Al Camerún. Donde vamos a recibir a estos franceses con todo el cariño que se merece. No sea ninguno. Venid para acá con la flota. Y os metéis en el puerto. En cuanto hayan muerto nos ocupamos el resto. ¿Cómo van por aquí? Ya estáis llegando, ¿no? Sí, ya habéis llegado de hecho. A la capital de los Cía. ¿Aquí no hemos podido cazar a los franceses? Eso sí. No, no los hemos cazado. Bueno, recuperad Gabón. Y después venís andando hasta la Angola francesa. Pasando por el Congo. Que no se ha hecho católico. Cosa que suele ocurrir en la mayoría de partidas. Pero esta vez no ha querido. Pues tira para el sur. Los barcos que se queden aquí tranquilamente en Mogadishu. Y ahí están desembarcando los franceses. Luego iremos hacia el sur con el resto de nuestros barquitos. No hay ningún problema. Estos escocés, sí. Stetton pide la paz. No, la paz será la que yo te diga. Ahora te la voy a decir. Tres, dos, uno, listo. Ya tengo al emisario. Nacionalistas lepers. Bueno, eso tendréis que hacer vosotros de momento. Cía, todavía no puedo firmar la paz con vosotros. Acá, los de Stetton. ¿Os podría tomar Stetton? Sería muy, muy feo y muy, muy sucio tomar Stetton. Pero podría tomar Stetton. 40 de expansión agresiva. Es una locura. ¿Lo quiere Bohemia? Si lo quiere Bohemia, se lo debe Bohemia. No lo quiere. Pues entonces pasando. Fuerzo la religión de Stetton. Pido reparaciones de guerra y dinero. Y hasta aquí Stetton. Si lo necesitara para formar el Imperio Romano, sí. Pero dado que no lo necesito. Como se puede ver aquí. Lo único que voy a necesitar es Viena y luego todo este territorio de acá. Lo que sería la Galia. Pues tan tranquilamente. A ver si cae ya el territorio de los Cía y podemos firmar la paz con ellos. Y puedo firmar también la paz con los Cricks. Tendré que matar a muchos Cricks primero. Pero eso no es problema. No soy un tipo con muchos miramientos a la hora de matar gente. Vale. Con Escocia ya he mejorado las relaciones. Mejoremoslas con Milán. Que es mi otra futuro vasalla. Démosle un poquito de vida a esto. A que caigan los asedios. Los nacionalistas Micmacs se alzan. Que se alzan. Venga. Termina con los Cía. Otro poder de la edad. Para mercenarios. Que no tengo y no voy a usar. Pero bueno. Sacar mercenarios es... Sacar ese poder sale gratis. Así que por qué no. Hemos perdido al general que estaba en bajo Poitou. Pues no lo voy a reponer de momento. Hemos ganado el asedio de Silla. Como se diga. Y nuestros rebeldes todavía no son un problema. Vale. Señores de Francia. Vamos a firmar la paz con los señores de Francia. Ahora que hemos recuperado ese emisario. A ver. Necesito esto para unirme por tierra. ¿Vale? Eso sí o sí. No es discutible. Aparte de eso. Me gustaría tomar mucho territorio por aquí. Pero me da miedo la coalición. Y lo que sí o sí quiero son vuestras colonias. ¿Qué colonias? Todas las colonias. ¿Tengo algo de que me concedáis? No, ¿verdad? No. Saquear la capital no me sirve de nada. Perfecto. Pues señores. Colonias. Todas las colonias. Con eso ya te he pedido todas las colonias. ¿Verdad? Sí. Nada de esto es colonia ya. Vale. Entonces. Lo que te voy a pedir es más territorio. ¿Cuánto territorio? Todo lo que humanamente pueda. Te puedo pedir 1125 ducados. Pero como he llamado a mis aliados. Entiendo que me van a dar poco. ¿Verdad? Me dan 400 ducados. Nada. Pedirte 1000 ducados para que me lleguen 400. Son tontería. ¿Podría pedir esto? Burdeos. Vamos a convertirlo así en Gascuña. Y de momento no hay problemas de coalición. Con esto ya sí se forman coaliciones. Vale. A Overnia no lo pido. ¿Y si pido Carcasona? Se formaría una micro coalición. Que no me preocupa. ¿Y si pido Fua? Nada. Berna y Lapurdi. Por ejemplo. Aquí ya sí se forma una señora coalición. Vale. ¿Y si no pido Berna? ¿Que pido Armagnac? ¿Que no es capital? Nada. Igual. Problemas. Vale. En vez de Lapurdi, Armagnac. Nada. No puedo pedir Armagnac. Que sí. Una mini coalición que se rompería muy pronto. Sí. Esto sí me vale. Y reparaciones de guerra. Pumba. Eso va a doler. Y con eso ya tengo acceso también por acá al Atlántico. Estupendo. Lo voy a pedir ya, ¿no? Y el resto dame dinero, obviamente. Espera. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar Carcí. Solo voy a pedir burdeos. Y el resto dame dinero. Y reparaciones de guerra. Así tengo menos problemas de sobre extensión. No me quiero pasar de listo. Venga. Y espérate. 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 Vamos a quitar el icono de San Miguel. Y vamos a poner ya el de San Nicolás. De la que atrás. Vamos a dejar pasar un mes. Ahí nos hemos cargado a los de Benguela. Señores de Francia. Ahora esta nueva versión tiene bastante menos expansión agresiva. Un 10% menos. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Esta es la paz. Pum. Firmamos esta paz con los franceses. Que nos entrega gran parte del territorio que necesitábamos para formar el Imperio Romano. Y esto no lo podemos hacer aún en un núcleo. Porque tenemos que enviar para allá a nuestro ejército a rescatarlo de los rebeldes que hay por ahí. No pasa nada. Nacionalistas malisites. Bueno, ahora nos ocupamos de ellos. Esto ya está tomado CIA. Vamos a ver si podemos tomar algún territorio más. Y luego... No, de hecho, vámonos directamente ya por los Kriegs. Ya no tenemos Casus Belli contra Francia. Quieren hacerse militar los marroquíes. Me parece correcto. Pedíamosle la paz a los CIA. Que no me podéis dar ningún territorio, ¿verdad? Porque estáis muy lejos de mi instal. ¿Correcto? Simplemente os pido reparaciones de guerra. Y el dinerito que me podéis dar. Listo. Ya está. Los CIA fuera de la guerra. Ahora solamente quedan los Krieg. Podemos devolver un préstamo. El resto va a haber los que prorrogar, por desgracia. Pero ya solamente me quedan tres de los cinco que tenía. Y vamos a ir para allá a matar a los Kriegs. Y con eso ya se acabó el problema de esta guerra. Ustedes se meten en los barcos. De aquí se vienen para el sur. Tenemos todavía aquí el problema de estas rebeliones. No sé si vamos a llegar a tiempo. No llegamos a tiempo ni de broma. Ni de flys a parar a esos particularistas. Así que que vengámonos aquí mejor. Solo hasta aquí. Eso es. Y desembarquemos. Porque si no van a pasar más tiempo en el Tamar. Que ya están pasando. Austria le queda la guerra a Francia. Es de esperar. Ahí se acabó. Tomado eso. He venido hacia la bahía de la Goa. Si ustedes vengan al puerto. Zili quiere para hacerse meditar. Y Marruecos quiere que me una en la conquista marroquí de Tatmeca. Contra Songhai. Kano. Dagbon y Jené. Es una guerra que han empezado ellos. Y estoy en guerra contra estos. Sí. ¿Por qué no? Me uno a la guerra. No pienso hacer absolutamente nada. Pero me uno a la guerra. ¿Por qué no? Buena suerte con tu guerra. Yo no pienso ayudarte. Pero me uno a ella. ¿Qué más quieres, chico? Aquí vamos a matar a estos particularistas. Gracias por venir. Ahora podéis morir. Convertido en los ejes de Trenife. Bien. Pues ahora los de Treviso. Espera. Treviso. Ya es un núcleo, ¿verdad? La isla de Navidad. Se puede ya convertir. Venga. Elimina a estos. Divide dos veces tus tropas. Para poder abarcar más conquistas más rápido. Más reocupaciones más rápido, mejor dicho. Ahí luego también es Asbelendam. Nacionalistas, 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 nacionalistas. Vale, no pasa nada. Por aquí mi ejército. Tiene que cazar a los Kriks. Venga. Vamos para allá. Vuestro objetivo es cazar al ejército enemigo. Y luego ya veremos. De la Bahía de Alaguas os venís a Asbelendam. Del Cabo os venís a Asbelendam. Y este ejército de catalanes se va a venir a lo que queda por tomar, que es esto. Mascareñas. Y Ilburgbong. Y una vez caiga eso, se acabó el problema. Por aquí. Tenéis que venir a por los Kriks. Que están yendo a Joara. Pues a Joara, por favor. De Joara van a ir a Chiaja. Pues a Chiaja, por favor. Bajemos la velocidad para cazarlos mejor. Estáis yendo hacia Joara y Chiaja. Chiaja está ahí. Sí, vale. Pues venga, para allá. A por ellos. A ver si los cazamos. No, no los cazáis. Pues hacia Kituga. Ahí hemos cazado a mil hombres enemigos. Y el de Kituga está yendo a Etowa. Pues a Etowa. A toda velocidad, Etowa. Hay que cazar a ese tipo. Y aquí se están peleando los nobles contra los nacionalistas. Me parece estupendo. Mira, vamos a cazar a estos cuatro mil de esos layos. Ya hemos terminado con esos. Una nueva oleada de rebeldes. Y el explorador ya ha terminado de explorar el Pacífico Sudocidental. No, Sudoriental. El Sudocidental es el que está todavía por explorarse. Pues dale caña, nene. Mira, todo esto está revelado. Perfecto. Venga, pues sigamos con esta... Eliminación. Vosotros ya os habéis reunido aquí, los catalanes. Os venís acá. Y de acá a aniquilar a nuestros enemigos en esa zona. Tenemos medio millón de revueltas. Que ya haremos algo con ellas. ¿Cómo estáis ya de sobre extensión? 5,60. Seguís por encima del 100%. Pero ya no muy por encima del 100%. Esos cuatro mil crics son aniquilados. Y nos vamos a venir para acá. Porque estáis llegando a Juara. Y ahí voy a ver si os cazo. Si no os cazo en Juara, os cazaré un poquito más lejos. Estéis yendo a Eno. A Eno. Nacionalistas, moicanos, oneidas, fanáticos totemistas. En fin. Y hemos perdido al explorador. Vaya. Pues tendré que reclutar otro. No pasa nada. Creo que ya les cazo. Por fin. Al ejército que les quedaba a los crics. Hasta luego, nene. Ya hemos llegado aquí. Podemos desembarcar. Vamos a tener que hacer un ataque a anfibios. Eso no es agradable. Pero ¿qué le vamos a hacer? Más nacionalistas. Venga. Ahí hemos dado caña a los crics. Que se retiran hacia Juara. Y luego supongo que Cotagua o algún sitio así. Vamos a ocupar el resto de sus territorios. Y se acabó lo que se daba. Nacionistas, shonies. De hecho, a los crics les podría empezar a pedir ya territorio. ¿Les puedo pedir que me concedan algo? No. Les tengo que pedir el territorio uno a uno. Mira. Ohio de cric. Esto de los crics. Quiero todo esto. Vale. Esto, 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 esto. Y se acabó lo que se daba. ¿Cuánto dinero tenéis? 500. Pues venga, me dais un poquito de dinero. Y hasta aquí la guerra contra los crics. Se acaba esta guerra y ya me puedo centrar en los rebeldes. Entonces, no tengo que hacer núcleos porque son todos para los Estados Unidos. Lo cual implica todavía más sobre extensión. Ya, ¿estabais empezando a hacer algo con ella? Pues ya tenéis otra vez 200 de sobre extensión. No quiero nada de eso. Despachamos a este pavo. Primer rebelde que muere. Perfecto. Veníos aquí al sur a lidiar con estos otros rebeldes. Y luego vamos a ir al norte porque hay cierta rebeldía en el norte. No mucha, ¿vale? No mucha. Solamente hay 200.000 millones. Que no son muchos. Y ya. Vale. Nacionistas canadás. Nacionistas osiegas. Llevemos aquí a los barcos, por favor. Para que puedan desembarcar en este territorio rebelde. Y con eso los catalanes ya habrán recuperado todos los territorios que teníamos en rebeldía. Las tropas, evidentemente, las podemos quitar ya de aquí. Espera, de burdeos estoy haciendo un núcleo y no lo necesito. Sí, cancélalo. Porque burdeos, como ya os habréis imaginado. No pasa por burdeos que ya te vas a quitar la bandera negra. Pasa por aquí. Pasa por aquí. Si cruzaba burdeos, ya sabéis, se le quita la bandera negra y no puedo continuar traspasando las tierras como yo quiera. Venga, todo para acá. Nacionalistas buenos. Buenos, buenos no son. Si no, no serían nacionalistas. Venga para acá. Cárgatelos. Uno rebelde en menos. Voy a venir para el norte. A seguir matando rebeldes. No, pero ven por la costa. Que es más rápido. Ahí. Puedo hacer un núcleo de burdeos, pero no quiero. No quiero, porque yo lo que quiero en burdeos es liberar a los gascones. Estupendo. Venga. Vamos a liberar a los gascones. Diplomacia. Liberar. No puedo... Mientras esté en guerra, demonios. Estoy en guerra con Shanghai. Vale, pues de momento nada. Vamos a mejorar las relaciones con Milán. Puedo ir quitándoles privilegios aquí a los... No, todavía no. Bueno, ya lo iremos haciendo. Tengo que descubrir la Baja California. Ahora lo haré. Y atacan a California. A Colombia la habían atacado. Al Perú lo habían atacado. Creo que era... Creo que era a Colombia la que habían atacado. Pero ha debido de ganar. Perfecto. Pues si atacan a California voy a tener que entrar en guerra del lado de California, obviamente. Los Yokuts. Os voy a imponer la paz en brevísimo. Primero terminamos esto. Mi ejército tiene que ir al norte. Ahí hemos terminado con Mauricio. Venid para acá. Que se metan en los barcos. Pasemos el mes. Perfecto. Y podéis venir hacia Sudamérica. Uy, Sudamérica. Sudáfrica. Ahí hemos terminado con Milán. Nacionistas sénecas, católicos y juarás. Podéis venir hacia Waxau. Luego para acá. Para acá y para acá. Si no os vais a aburrir, tranquilos. Vale, pues ahora vamos a imponer la paz. California. Estás en guerra con los Yokuts. Os impongo la paz. Como no queréis, entramos en guerra. Se deja la instrucción de estos ejércitos. Pero la vuelvo a poner. Instrucción. Instrucción. Y los regulares también. Instrucción. Pero no tengo general que les instruya. El que está con los catalanes no es necesario. Listo. Escocia ofrece una alianza. Claro que sí. Estupendo. ¿Y podría llamar a Escocia a la guerra? No. A Marruecos únicamente. El cabo. Vale. A Milán también le podría ofrecer una alianza. No, porque estoy en guerra. Vale. Escocia no está en ninguna guerra. Estupendo. Uy, cuidado con estas tropas enemigas. Que van a tomar mis colonias. Me da un poco igual porque no pienso ayudar. Pero sí, sí, sí. Conversiones en Svelendán. Continuar en Ceuta, por ejemplo. Y Bordeaux va a seguir sin ser un núcleo de momento. Vale. Bueno, pues voy a tener que hacer una pausa en mis conquistas de nuevo. Porque Estados Unidos vuelve a estar otra vez en Protoerra. Por lo menos ya no son rebeldes. Me deben la vida muy fuerte. Puedo expandir más mi administración. Lo cual me da más capacidad de gobierno. Estupendo. Jataukela declara la guerra a Estados Unidos. Vosotros. Pues os voy a tener que imponer la paz también. Francia ha perdido la guerra contra Austria. Era de esperar. Uy, cuidado. Están por tomar la capital. Rápido para allá. Rápido para la capital. La capital no puede caer. Si cae la capital, cae el país, básicamente. Pum. Hasta luego. Vale. Destruir a estos de acá también. Venga. Nacionalistas marroquíes. Esto ya sí son serios. Meteos acá. Aunque vayáis sin líder. Y venid hasta aquí. Esta isla no es mía, ¿verdad? No. Esta sí. Venías hasta esta isla. Y de ahí ya os llevaré. A ver. Que le han declarado otra guerra a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Los Jokuts, no. Los Jataukela. Imponer la paz. Tercera guerra. Tercera guerra. Vale. Otra vez me pasa lo mismo. Señores, vosotros sí que seguís instruyéndoos. A ver si me doy prisa en conseguir ya ese 60% de instrucción. Y los nacionalistas marroquíes le están dando problemas a Portugal en vez de a mí. Perfecto. Ahí matamos más rebeldes. Rebeldes peleándose contra otros rebeldes. Ya no saben ni qué hacen con su vida. Vamos a matar aquí a estos enemigos. Vamos a, de hecho, tomar esta capital. Nos quitamos un problema. Cris también le declara la guerra. Ah, no era Canadá a la que le habían declarado la guerra. Tiene varias guerras aquí Canadá. Madre mía. Estoy por llevarme a otro ejército. Me voy a llevar al ejército de catalanes. Sí, sí. Porque esto ya es una locura. A ver qué poner orden. Tira para allá. Llegáis aquí a puerto. Vamos a hacer un mes en tierra. Vale. Y ahora venís para acá. Rápidamente hasta Argin. Y de ahí os voy a cruzar a las Américas. Porque está casi todo Estados Unidos ya en manos rebeldes. Estupendo. Vale, pues nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. O sea, 97,8, claro. Porque está casi todo Estados Unidos tomado. Y va a haber que tomar esta capital otra vez. Recuperarla, vaya. Pero eso ya lo harán los catalanes. Lo vamos a dejar aquí, como digo. Espera, antes de eso voy a unirme a otra guerra. Vosotros os impongo la paz a los Inu. Como no aceptáis, nos vamos a la guerra. Nacionalistas, nacionalistas. Ustedes a entrenar. Ustedes a entrenar. Ustedes a entrenar. Ustedes a entrenar. Para el próximo vídeo vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Porque hay que lidiar con la situación en las colonias. Que son importantes porque nos dan tropas, dinero y demás. Y después de eso ya veremos cómo podemos expandirnos. Seguramente más contra Ham. Para utilizar por última vez a los Mamelucos. Y luego ya atacaremos a los Mamelucos. Espero que con la ayuda de Bohemia. Que por cierto, si ahora mismo muriera el rey de Bohemia. Me la quedaría en unión personal. Eso me haría muy feliz. Pero bueno. Todo a su tiempo. Como siempre chicos. Os leo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima.